¡Familia preciosa, estamos aquí con Lalo Ávila! ¡Mirá lo precioso, mi hermano! Se cumple esta hegemonía en el judo, en el parayudo y realmente estás logrando cosas ya mágicas, mi hermano. Ya son muchos años con la medalla de oro en Juegos para Panamericanos y no le hiciste que pareciera fácil, mi hermano. Pues no fue nada fácil. Este año llevo entrenando de una manera fuerte, creo que como nunca. Desde el enero hasta este día no he parado de entrenar. He estado con lesiones, saliendo de lesiones, pero siempre con una responsabilidad con México y con mi deporte. Oye, mi hermano, tienes ya muchas lesiones. Hoy llegas verdaderamente cansado, digamos golpeado por el alto rendimiento. Pero nos gustan los golpes de la vida porque subirte al podio parece que es tu elemento, mi hermano. Pues así es, ya muy lesionado de tantos años. Rodillas, tobillo, espalda, la salud ha estado ahí como que arriba, abajo, pero se pudo y se disfrutan los golpes, se disfrutan las medallas. Todo el trabajo fue por una medalla. ¿Con alguna dedicatoria especial esta o tiene algún significado distinto esta medalla en Lima? No, 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 dedicatoria siempre a mi país, a la gente que está conmigo, a mi equipo de judo, a la Comisión Nacional de Deporte, a mi entrenador, José Luis Atencio, a mi papá también, a mi compañera Lenia, un año más juntos, un año más de medalla. Esa es la dedicatoria. Oye, mi hermanito, comentábamos lo difícil de tomar una decisión, tener el honor de ser el abanderado, tener que dejarlo para prepararte, concentrarte, era muy difícil sortear, ahí hemos platicado eso tras la pantalla y creo que es justa recompensa el hogar del equilibrio. Siempre decimos, ¿a qué tiene derecho un atleta de alto rendimiento? Y estos protocolos tan hermosos, pero lo tuyo tiene que ser subirte al podio, mi hermano. Claro que sí, bueno, desafortunadamente me dolió no haber estado en la ceremonia de inauguración, me pesa no haber estado en la ceremonia de inauguración, pero la salud es primero, tenía que llegar al 100%, yo no vine aquí a una ceremonia, yo vine aquí a una competencia, yo vine a dejar aquí esporto, sudor y sangre por esto, por eso no fui a la ceremonia de inauguración, por estar bien y al 100% y competir por la medalla y se pudo, gracias a Dios se pudo, gracias al equipo multidisciplinario, a mis médicos, aficiatras que estuvieron conmigo. Mi hermano, México está feliz hoy, el judo responde, tus compañeros responden, realmente el judo ha significado cosas grandes de verdad. Así es, que sea, que se haga más difusión al deporte para el judo, judo paralímpico, o sea, es una forma de rehabilitarse, una forma de crecer también, pero que vaya creciendo el judo y ojalá esto que hemos hecho nosotros sea un parteaguas para atletas que vienen atrás de nosotros. ¿Qué sigue mi hermano? ¡Tokio 2020! ¡Tokio 2020! Todavía no está la clasificación, pero es lo que buscamos, es la meta a corto plazo, mediano plazo, la clasificación a Tokio. Mi hermanito, te dejamos disfrutar ese momento tan mágico, muchos de ellos en tu vida, pero la verdad es que has demostrado que eres uno de los más grandes atletas en la historia de mi México lindo y querido. ¡Felicidades! ¡Qué honor que digas eso! ¡Gracias a ti por eso mi hermanito! ¡Felicidades! ¡Ay!